El caso de Anarumi Kurosaki o el caso de Nicolás Cepeda, se puede ver desde las dos partes. Hoy día ha tenido una segunda instancia muy importante. Habrán otras probablemente porque ya mañana lo anunció en una entrevista con la radio el padre Nicolás Cepeda. Ya mañana van a presentar los documentos para pedir una casación, es decir, una revisión fundada en eventuales errores procedimentales, es decir, de forma, pero también de aquí podría abrirse un espacio, no solo una cuestión técnica, si se aplicó bien o no la ley. Ahora, no van a haber nuevas pruebas, no van a haber relatos distintos. A partir de esto, esa casación, que si es que prospera, cosa que yo veo difícil, sí, pero bueno, pero si es que prospera, ¿podría ser que la justicia francesa ordene un nuevo juicio a Nicolás Cepeda? Esto podríamos decir que es una situación que se repite, porque el primer juicio que se realizó en Besançon, en la ciudad de Los Hechos, el juzgado local también lo sentenció a 28 años de presidio, y esta vez el tribunal de Besoul, que condena nuevamente a Nicolás Cepeda a 28 años de cárcel por el homicidio de su expareja Narumi Kurosaki. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que dice el padre de Nicolás Cepeda, lo escuchábamos en Podría Ser Peor, hace unos minutos atrás, dice que no hay evidencia científica, no hay cuerpo, no hay nada que demuestre que efectivamente, de manera científica o tácita, que fue Nicolás Cepeda quien asesinó a Narumi Kurosaki. Pero en este nuevo juicio, sí se conocen nuevos antecedentes. Por ejemplo, lo que dijo el primo de Nicolás Cepeda. No, eso antecedentes ya estaba. Pero él, por ejemplo, reconoce que mintió en el primer juicio. Y el video en el cual, también aparece un video en el cual Nicolás Cepeda asegura o le condiciona la relación a Narumi Kurosaki. Esas cosas estaban en el primer juicio. Lo importante, a ver, ¿qué es lo que ha ocurrido con esta segunda etapa? Lo primero, Nicolás Cepeda ha reconocido que mintió y ha aportado datos nuevos en un relato distinto al del primer juicio. Uno. ¿No hay cuerpo? Efectivamente no hay cuerpo. Es complejo condenar a alguien de homicidio si no hay un cuerpo. Pero, bueno, podríamos decir que en el caso de los detenidos desaparecidos tampoco hay cuerpo y hay condenas. ¿Por qué? Bueno, porque a través de una serie de pruebas se establece lo suficiente antecedente que hacen llegar a una convicción, en este caso a un jurado, porque aquí hay un jurado que deliberó y que, compuesto entre otros por ciudadanos elegidos franceses, que se formó la convicción de que con todos esos antecedentes la conclusión es que Nicolás Cepeda asesinó a quien había sido su polola, a Narumi Kurosaki. Ahora, aquí hay, y esto es interesante, aquí hay aportes de tecnología, el seguimiento de las redes, de las comunicaciones, el movimiento del vehículo a través del GPS, la traza, literalmente, la traza de los movimientos de Nicolás Cepeda, cómo se queda a dormir, por ejemplo, en el estacionamiento de la Universidad de Le Sonson, donde estaba este edificio donde alojaban estudiantes. No solo eso, si la puerta del auto se abrió o no se abrió, porque eso queda registrado. Bueno, el rastro que deja, obviamente, su teléfono y sus compras a través de sus tarjetas de crédito. Estas compras en un supermercado que generan, básicamente, todo el ruido necesario. Lo primero, él reconoce que él viajó a Europa a buscar a Narumi. No lo había dicho. Por lo tanto, y aquí un dato relevante, eso se lo esconde o le miente a su propia familia. Él no dice que va a eso. Él se encuentra después con su primo ahí en Barcelona y el primo le pregunta por Narumi y él dice que no la ha visto. Estuvo con ella hace unos días atrás, ¿no es cierto? No lo cuenta. Y lo otro es esa traza que dejan los movimientos de Nicolás Cepeda asociados a dispositivos móviles, celulares, computadores, que activan cuentas de Narumi. O sea, hay búsquedas de Narumi desde su cuenta pero que están justo, por ejemplo, activadas de una IP de Barcelona cuando Nicolás Cepeda está en Barcelona después de ese encuentro con Narumi y su desaparición, e incluso en Chile. Entonces, son todos esos elementos los que van construyendo un relato acusatorio, incriminatorio y que le hace sentido, le hizo sentido a los jueces. Ahora, 28 años, algunos incluso creían que podía ser más, que podía llegar a prisión perpetua. Pero el objetivo básicamente de Nicolás Cepeda, de la defensa, era reducir la condena. No, bueno, sí, de hecho, apeló solo la... La Fiscalía no apeló al primer fallo, apeló solo la defensa. Y por ende, podríamos decir que este es un total retroceso. Tú hablabas del primo, Nivaldo, el primo de Nicolás Cepeda, Felipe Ramírez, quien el lunes, en la jornada que... Él no prestó testimonio. Es lo que... A ver, él se negó a prestar testimonio y solo lo que queda de él es una... información entregada por escrito el año 2017. Sí, es una declaración en la cual Ramírez deja en manifiesto que algunas preguntas que le realizó Nicolás Cepeda... Preguntas como... Que con los días se le hicieron muy sospechosa. Claro, pero ¿cuáles son estas preguntas? Porque no es cualquiera. Uno le puede preguntar a su primo muchas cosas, pero no. ¿Qué debemos hacer si encontramos a alguien que se murió ahorcado? ¿Por qué muere una persona ahorcada? ¿Cómo saber si alguien murió ahorcado? ¿Cuánto tiempo se tarda en morir? ¿Una persona muere más rápido por estrangulamiento o por morir degollado? ¿Qué pasaría si tocamos a una persona con lesiones? ¿Cuándo ocurre el rigor mortis? O sea, todas esas preguntas se las realizó el primo. Que son preguntas que uno podría decir en el contexto de que estamos hablando son sospechosas, ¿no? Y también llama la atención que sea el primo, porque uno podría pensar que las personas cercanas a Nicolás Cepeda, en este caso, si tienen algún antecedente, quizás podrían... El primo incluso dice que en algún momento se sintió intimidado por Nicolás Cepeda después de esta conversación, porque le siguió diciendo que no contara nada, que ahorrar... Mira, a ver, yo... ¿Por qué es interesante este caso, más allá de que hay un chileno involucrado? Es, efectivamente, difícil de pesquisar, pero uno, la persistencia de la justicia francesa. Dos, la persistencia. Chile no tiene tratado de extradición con Francia y lograron su extradición a través de la presencia en Chile que detiene menos todo, que el fiscal jefe, que vino con un documento de cuatro carillas no podía presentar más pruebas que esa, y esto hizo que el juez Dam de la Corte Suprema dijera, sí, aquí hay antecedentes suficientes como para decir que esto amerita una investigación y que esta persona sea investigada porque realmente hay pruebas o datos para señalarlo como sospechoso. No lo considera culpable. Eso es lo primero. Lo segundo, la dureza de la pena. Uno puede empezar a pensar qué pasa en Chile con penas de este tipo, ¿no es cierto? O sea, una persona como Nicolás Cepeda, con intachable conducta anterior, no tiene ningún antecedente criminal, 28 meses de cárcel, de un paraguazo, como se dice. Nada de, oye, conducta anterior. No, que media cautelar, no, pero además, ¿cuáles son las atenuantes? Fíjate que no sé qué. No, 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 no. Este es un homicidio y los homicidios se castigan duramente. ¿Y por qué hago yo esta relación? Porque en Chile nos van a escribir auditores. Bueno, hay homicidios que a los dos años están libres, po. O sea, si es que los pillan. Si es que perseveran. Bueno, ¿qué pasó con Hugo Bustamante? Asesinó a Ámbar Cornejo. Bueno, a pesar, ahí estuvo más tiempo en la cárcel, pero igual. Pero bueno, sale sin el informe que correspondía. Un informe psicológico. Y finalmente asesina a la hija de una manera cruel, brutal, a la hija de quien era su pareja, Ámbar Cornejo. La esconde, miente abiertamente a la justicia. Es un psicópata. Psicópata. Bueno, pero aquí, o sea, la dureza de las penas. Yo creo que ahí hay algo que, porque aquí tanto que, de repente, algunos que dicen que las penas en Chile son muy duras, que la cárcel. Bueno, homicidio, 28 años. Bueno, ahora, ¿por qué 28 años? Porque aquí, en esta sentencia, el jurado, ¿qué es lo que dicen? Dos preguntas. ¿Nicolás Cepeda mató a Narumi Kurosaki? Sí, es la convicción del jurado. Dos. ¿Nicolás Cepeda preparó el omicidio a Narumi Kurosaki? Sí, o sea, hubo premeditación también. Había una tercera pregunta, si había algún lazo, y esto podría haber incrementado la pena. O sea, si había un lazo de concubinato, de relación de pareja entre ambos, eso no fue objeto del jurado, pero eso lo podría haber significado algunos años más. Pero es homicidio y con premeditación, 28 años. Yo quiero destacar algo que dice el padre de Nicolás Cepeda hace minutos atrás, que dentro de toda esta situación, que claramente tiene que ser muy dura para la familia, él asegura el peso mediático... Allí hay otra familia, la de Narumi Kurosaki. Por supuesto. El peso mediático y político fue superior al peso de las pruebas, dice el padre de Nicolás Cepeda. A ver, ¿la justicia no es infalible? Partamos por ahí, sí. La justicia se puede equivocar. Este es un proceso inhabitual para Chile, porque como hay un jurado presente, también hay aspectos emocionales que usan tanto defensa como acusación para hacer ver mejor sus pruebas o sus argumentos de defensa al jurado. Y, de hecho, hay algunos momentos de muchísima emoción. A ver, se proyectan fotos de Narumi. No, hay momentos de muchísima emoción. O sea, también hay un juego emocional como argumento de cara al jurado. Los argumentos son racionales, pero hay un toque emocional en todo esto que quizás puede ser sorprendente. Claro, aferrarse a que no hay un cuerpo puede ser. O sea, fue, digamos. Pero digamos otra cosa. ¿Cuál fue el tono de las primeras intervenciones? Incluso del abogado Posto Yoa, el abogado de Nicolás Cepeda. ¿Cuál era el tono? ¿Qué era lo que flotaba? ¿Saben lo que era? La posibilidad de que Nicolás Cepeda confesara. Y, de hecho, como que muchos decían aquí lo importante, aquí confesará. Esto le puede hacer bien y puede rebajar su pena. Y, de hecho, lo que dice, por ejemplo, la abogada de esta galé, dice, Nicolás Cepeda regresa con sus secretos. Cada día ha logrado engranar un nuevo sufrimiento. La familia de Narumi está convencida que tiene un trozo del alma de Narumi con él. Y por eso ellas no pueden hacer el duelo. Una cultura oriental japonesa. Le quitó la vida, se apropió de parte su alma. Estamos hablando de supersticiones. Supongan de supersticiones, creencias. Y, por lo tanto, no hay posibilidad de hacer el duelo porque no está el cuerpo. Es que al haber tantos cabos sueltos, la posibilidad de la familia de Narumi Kurosaki de hacer el duelo debe ser muy compleja, considerando que ellas tienen la convicción. Y el mismo jurado considera que Nicolás Cepeda no ha dicho toda la verdad. De hecho, el mismo cambio de tono entre lo que fue su juicio en el tribunal de Besançon con lo que fue el juicio ahora es totalmente distinto. Partamos de la base de que él llega en esta instancia asegurando que mintió. Por ende, uno puede poner en duda cada uno de los puntos que ha dicho. Que elaboró algunas pequeñas mentiras. No es que mintió. Mentiras, porque él mantiene que es inocente, que nos mató. Ya. Ahora, yo quiero decir algo respecto al tema del duelo. A ver, para hablar también de lo ocurrido en Chile, el drama de los detenidos aparecidos, entre otras cosas, la abdición, la tortura, la muerte, y la desaparición es que no hay cuerpo. Y eso ha impedido también a muchas familias elaborar un duelo o cristalizar un cierto duelo. Quizás lo han elaborado, han sido de una fortaleza gigantesca, pero a costos también gigantescos, entre otras cosas, no solo por el objetivo de la brutalidad, pero también por no poder hacer el duelo. Yo recuerdo las emotivas imágenes, emotivas declaraciones de familiares cuando recibían, a veces recibían, a ver, un par de huesos. Pero esto sí, aquí está. Esto son... Es un cierre de ciclo que cualquier persona lo merece por un tema de dignidad. Pero es la contratación de que está muerto y es la contratación de que esos restos, por mínimo que sean, los vamos a poder llevar a un lugar y vamos a poder ir... O sea, ir a ver, a homenajear cada cierto... ¿Te fijas o no? Bueno, la ausencia del cuerpo en muchas culturas, también en las japonesas, es algo muy, muy relevante, incluso por razones religiosas. Piensen ustedes, pueden mostrar el tema Israel jamás, ¿no es cierto? Ahí hay que enterrar al cuerpo rápido, además. Creo que antes de 24 horas enterrar al cuerpo. Está bien, hay un tema religioso. Pero la ausencia del cuerpo, claro, es un elemento que en este caso agrava emocionalmente la situación de Nicolás Cepeda. Considerando que son años de desaparición donde ellos han estado... La familia de Narumi ha estado buscando una respuesta, ha estado buscando justicia por años, desde la desaparición de Narumi, enfrentando juicios, teniendo que también revictimizar muchas veces lo que sucedió con su hija, que quizás ellas mismas como familia todavía no saben del todo cómo fue, porque la historia no está cerrada. Ahora, pero esa ausencia de cuerpo, que emocionalmente yo creo pesa sobre Nicolás Cepeda, finalmente es el único argumento que crime la defensa de Nicolás Cepeda. No hay cuerpo y por lo tanto no habría constatación de la muerte de Narumi Kurosaki, a pesar de que en el fallo del día de hoy el jurado se ha formado la convicción, una vez más, este otro jurado, de que todos los antecedentes aportados indican que fue Nicolás Cepeda el homicida de Narumi Kurosaki.